Rolando Aquino. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenos días para ti y para toda tu amable audiencia. Estoy a las órdenes. Gracias por atendernos, doctor. Estamos acá en el programa por el Imperio de la Ley. Te saluda Marcos Benítez. Estoy en compañía del doctor Jorge Rolón Luna. Doctor... Qué bueno. Se le saluda al doctor Rolón también. Gracias. Igualmente. Te molestamos por este tema de Nika Sartorio. Doctor, ¿qué es lo que pasó en este caso? ¿Cuál fue la reacción del Ministerio Público? ¿Trabajaron o no trabajaron? Eso queremos burlar un poquito contigo. Sí, me encanta el tema porque el caso es así. Nika sufrió un maltrato, una secuencia de violencia física, psicológica durante más de un año, ¿verdad? Ella formuló la denuncia después del 14 de febrero, que fue la última vez que desarrolló el acto. Y salió sorteada la causa, la unidad número 2, a cargo de la doctora María del Carmen Palazón. Ella ya tenía desde un principio todos los elementos fácticos, o sea, todos los hechos que encaminaban a pensar, a considerar, era el sospecha que podría ser calificado primariamente como violencia familiar. Sin embargo, ella formuló un acta de imputación por coacción grave. Y al instante ella le incautó el teléfono, o sea, pidió el teléfono que ella entregue a la víctima, y tardó muchísimo en realizar la pericia, la extracción de los datos que habrán en dicho teléfono celular, que donde estaban todos los actos, así como dije, era el mensaje de compañía. Y aparte de eso, la agencia fiscal hizo muy poco para el esclarecimiento real del hecho. Hasta el punto de que la propia afectada me sugirió, ella me sugirió para pedir un cambio de la fiscal, porque ya era insostenible. El hecho ya iba camino a que termine con esta calificación, ¿verdad? Y por suerte, el fiscal adjunto reasignó la causa a otra unidad fiscal, y ahí sí se amplió la imputación por violencia familiar, doctor. Ya. El 14 de febrero fue... Esas fotos de Mica, ¿fue del 14 de febrero, doctor, o fue posterior? Sí, señor. Del 14 de febrero, en horas de la noche, cuando retomaron la relación un día antes. Porque ella no soportaba, ella ya cortó con él, ¿verdad? Pero a insistencia del hoy denunciado, como se dice, ¿verdad? Ellos retomaron un día antes, volvieron juntos, vamos a decirle, y decidieron, y fue invitada para ir a cenar en un lugar gastronómico de la ciudad de Encarnación, y ahí nuevamente volvió a actuar de manera violenta, haciendo escenas de celos, el muchacho, hasta el punto de levantarse, decidió levantarse del lugar y salir en el automóvil. Y dentro del automóvil empezaron las agresiones físicas, y hasta el punto de empezar a pegarle por el muslo con golpes de puño, y luego le dio otros golpes por la cara, que afectó la nariz y que le produjo el sangrado. Fueron hasta la casa del muchacho, y ella en un momento dado entró en el baño, se encerró, se lladeó, y ahí pudo contactar con la madre, a quien vino a rescatarla del lugar. Doctor, en febrero, ¿cuándo imputó la fiscal Palazón? Coacción grave fue la imputación. ¿Cuándo imputó? Porque de febrero a esta parte son seis meses. Sí, sí, ella imputó unos días después, eso sí, formuló el acta de imputación. El problema es de que ella quería continuar con esa calificación, que en el mismo relato fáctico, eso llevaba a considerar o a pensar que sí podría ser ya de entrada calificado dentro de violencia familiar, porque en cada párrafo decía, y seguían los actos de violencia, seguían los actos de violencia, decía ahora. Podría ser de coacción, básicamente, pero en este caso ya se encontraría absorbido por lo que es el tipo penal de violencia familiar. Doctor, ¿y quién es ahora el fiscal? Ahora mismo está a cargo del doctor Héctor Garay, que está interinando la unidad número cuatro, que es de Cristina Klobos, de Encarnación. Pero el que realmente hizo un excelente trabajo fue el fiscal Edgar Díaz Verde. Desde que él tomó el caso, volvió a tomar declaración a todas las afectadas, porque son todas mujeres, ¿verdad? Mica, su hermana, su madre, sus amigos, volvió a tomar declaración, recabar todas las informaciones, reforzó toda la información que él ya contaba a la afecta fiscal, y ahí presentó, una ampliación sería de la alta de imputación, ¿verdad? Por violencia familiar. ¿Y para cuándo se tiene que presentar la acusación? ¿Vos tenés eso? Ya se presentó la acusación, ya venció el plazo, que fue el 20 del sábado, 20 de, ahora de agosto. ¿Ahora? ¿Este sábado? Sí, sí, este sábado ya se acusó. Nosotros también promovimos en su momento. Ah, otra cosa, nosotros en el principio consideramos que existía violencia familiar, y entonces que heredamos ya por violencia familiar, y ahora hicimos lo nuestro en cuanto a la acusación en la misma fecha también. O sea, un día antes ya presentamos. El día viernes, así como así lo hizo el fiscal. Es que hay otro camino, todos los elementos, todos los hechos. Doctor, para que nuestros teleoyentes entiendan y pongan en contexto, ¿y cuál es la diferencia entre violencia familiar y coacción? ¿Qué elemento sería, o sea, por qué insistieron tanto ustedes en violencia familiar, doctor? No, en primer lugar, el hecho de coacción es un hecho punible que está dentro de lo que es contra la libertad. El bien jurídico protegido es la libertad. Es un hecho más leve y está mucho más limitado, porque solamente se circunscribe o gira en torno a tu derecho de desenvolverte libremente como ciudadano. Eso es lo que protege el tipo penal de coacción. Sí, sí, sí. En cambio, la violencia familiar es un hecho que sí protege la relación de familia y es mucho más amplio porque ya incluye violencia, tanto física o física. Y la coacción no, solamente a través de amenaza. El famoso, o sea, que puede hacer esto, pero tiene que producir efectos en la persona pasiva, no decirle, entonces va a que le haga cambiar tu modo habitual de actuar. Ser obligado a aceptar algo, a hacer o no hacer algo, o tolerar una circunstancia que no le gusta. Ahí nomás se detiene el tipo penal de coacción. En cambio, la violencia familiar ya su nombre lo dice todo. Se refiere el aprovechamiento de una persona de una cierta situación en particular del vínculo que posee con aquella víctima para que esa víctima no pueda deshacerse fácilmente de su agresor. Porque no es lo mismo que querer agredir a otra persona que no tiene ninguna relación sentimental donde ella te va a dejar nomás, va a evitar nomás contacto contigo. En cambio, si hay algún vínculo sentimental, ahí empieza el problema y ahí es donde debe actuar la aplicación de este tipo penal porque se refiere a una circunstancia, como dije, muy especial que sería el ámbito familiar. Y ellos convivían. Ellos llegaron a convivir en tres lugares. Doctor, y la acusación se presenta, pero ¿quién es el fiscal que va a continuar al final con este caso? Y ahora mismo no sabría darte una respuesta porque está a cargo del fiscal adjunto resolver la recusación que presentó el procesado, vamos a decirle, a ver, dos días antes del vencimiento de la fecha de acusación. Entonces, interinamente o provisoriamente está en la unidad número cuatro, la causa. Yo estoy seguro de que va a retornar a cargo la causa a la unidad tres porque el doctor Villaverde hizo solamente lo correcto, no hizo nada fuera del lugar. ¿Villaverde? ¿El nombre del fiscal Villaverde? Edgar Villaverde. Edgar Villaverde, ya, que fue recusado días previos, horas previas a la acusación entonces. Días, días, días. Creo que fue el miércoles fue recusado y la acusación vencía el pasado pasado. Sí, días, dos, tres días antes fue recusado entonces Villaverde y presentó Héctor Garay entonces la acusación. Claro, y esa es la, para no dejar pasar, te quiero referir un poquito más sobre lo que es la violencia familiar. Sí, sí. En cuanto a la diferencia a la expectativa de pena o al marco penal establece, ¿verdad? Sí. La acusación de su tipo base establece hasta dos años y grave creo que va hasta cinco o tres, no recuerdo bien ahora, pero a diferencia de la violencia familiar con la modificación de esta última ley, es de uno a seis años que fue modificado el artículo 229, o sea, en reiteradas ocasiones, y la última modificación establece esa gravedad. Como mínimo un año, el otro como mínimo seis meses, hay una diferencia ya ahí. Sí, también, también. Ok, ok. ¿El nombre del agresor o del acusado, doctor, tenés a mano? Sí, Cristian Román Sosa Hood. Y referirle vuelta a que el trabajo, digamos, realizado por la agencia de Gial Palazón, deja mucho que desearla. Así mismo. Doctor, ¿algo más que quieras agregar? Y ahora estamos esperando, últimamente, se está dando, en este caso, por ejemplo, la ampliación que presentó el agente fiscal de imputación, fue devuelto por el juez penal de garantías también, y eso está en discusión también a partir de la recomendación que está dando la sala penal, penal, vamos a decirle, de la Corte Suprema de Justicia, o la Corte Suprema de Justicia misma, en el tema, en el sentido del control del acta de imputación. Pero en este caso, el relato es clarísimo. No ameritaba la devolución, pero también hay ese pequeño inconveniente. Pero ya fue ratificado por el fiscal que fue designado provisoriamente, ¿verdad? Es todo un tema. Sí. ¿El juez penal de garantías que tiene a su cargo? Número dos. Garantías número dos, a cargo del doctor Miguel Óscar López. Miguel Óscar López, de Encarnación. Sí, de Encarnación, y estamos esperando la fijación de la audiencia preliminar. Sí, 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 sí. Y vamos a solicitar autorización para la fecha, por ahí, si nos permiten transmitir en vivo o grabar. Sí, no, de hecho que el ministro de la Corte, hace poco hablábamos con el ministro de la Corte, Manuel de Jesús Ramírez Cández, decía la audiencia preliminar, conforme al imperio del Código Procesal Penal, es público. O sea, es pública la audiencia. Sí, señor, yo coincido con eso, coincido. Es oral y público, ¿ves? Sí. Se rigen las mismas reglas del juicio oral y público. Así mismo es. Solamente que te soy muy sincero y realista, a veces surgen inconvenientes. Yo voy a luchar por eso, porque se publicite al máximo este caso. A veces los jueces tienen una interpretación medio extensiva, restrictiva. Sí, porque yo ya vi decisiones anteriores, donde creo que hacia ahí, hacia la capital, que un juez decía que solamente es público para las partes. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende eso conforme a lo que dice el Código, verdad? Porque en realidad uno mira el Código y dice, es pública, verdad, la audiencia. A partir de ahí se tiene que saber todo lo que pasa oficialmente en el caso, verdad. Pero vamos a estar atentos. Sí, por la transparencia que deben demostrar todos los operadores de justicia, ¿no? Por sobre todas las cosas de esa transparencia. La ciudadanía debe saber lo que está ocurriendo. ¿Por qué se tiene que ocultar un trámite que no afecte? Ahora, salvo las excepciones del caso, donde esté por medio del pudor de una menor de edad o de una menor de edad y compañías que sabemos que sí hay que cuidar, verdad. Pero en el resto de las circunstancias procesales no debe haber ninguna traba para que la ciudadanía sepa realmente lo que ocurre en un caso. Sí, sí, sí. Así debe ser. Obviamente se está aguardando la presunción de inocencia, eso sabemos. Doctor, vamos a estar en contacto sobre este tema y vamos a darle seguimiento muy de cerca acá desde PDS porque en realidad es un caso grave, es un caso bastante grave y que preocupa a toda la ciudadanía este tipo de hechos de violencia y donde el Ministerio Público no toma con las herramientas de vida del caso, ¿verdad? Sí, así mismo es. Te agradezco personalmente y lógicamente en nombre de la denunciante que es mi casatoria por la atención y como siempre digo, ella solamente quiere que salga a la luz la verdad. Lo que ocurrió, ni más ni menos. Así es la situación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por la comunicación. Dale. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Roberto Aquino, desde Encarnación, hablándonos sobre este tema de su cliente, Nica Sartorio, que fue golpeada el 14 de febrero, en vez de llegar a un acuerdo y una conciliación con su despareja, nuevamente reaccionó de una manera violenta.